En un mundo de animales antropomórficos civilizados, véase furros para los entendidos, la marcada división cultural entre los carnívoros y los herbívoros, que hasta entonces gozaba de una aparente quietud, adquiere una nueva dimensión luego del terrible y brutal asesinato de Temp, una alpaca estudiante en la reconocida Academia Sherrington, la cual fue devorada durante la noche por un atacante desconocido, marcando un punto de inflexión conmocionando y creando una ola de inquietud y desconfianza entre los habitantes de la escuela, quienes al tratarse la depredación de un tema tabú en su sociedad, intentan seguir con sus cosas. Entre estos tenemos a Legoshi, un enorme y solitario lobo gris de figura amenazadora pero de personalidad introvertida, tranquila, sensible y hasta melancólica. Sin embargo, la naturaleza se impone, revelando un personaje agobiado por los instintos que lo hacen entrar en conflicto con su condición de carnívoro. Intenta ocultar los rasgos y suprimir sus deseos depredadores, pero esto solo será cada vez más difícil a partir de su contraproducente encuentro con Haru, una pequeña coneja enana blanca, de la que es poderosamente atraído por estos instintos primarios. O quizás se trate de algo más. ¿Acaso podría ser otro tipo de atracción más fuerte que el orden natural? ¿Otro tipo de fuerza? ¿Un sentimiento quizás? V-Stars es una serie de animación producida por el estudio Orange, perteneciente al género de drama psicológico, camuflado con Slice of Life, la cual adapta en los dos episodios de lo que consta su primera temporada, los capítulos del número 1 al 48 de la serie manga japonesa homónima, escrita e ilustrada por Paru Itagaki. La transmisión de la primera temporada Fuera de Japón está licenciada por la plataforma de streaming Netflix y su estreno fue el 13 de marzo del 2020. La obra se trata en definitiva de un título pintorescamente poco usual. Si bien la concepción de su universo es algo que otras producciones ya han explotado, véase en el 2016 la película estadounidense de comedia y aventura producida por Walt Disney Animation Studios Zootopia, logra destacar en tono, de tinte más oscuro, con una visión más adulta y de lenguaje maduro, en su estilo, con cierto ambiente de suspenso y crimen como si una novela negra se tratara, en presentación, con un estilo artístico llamativo que acentúa en la estética de los personajes, en su ritmo, sosegado pero muy bien medido y por sobre todo lo anterior, el tratamiento que da a su desarrollo y contenidos, exponiendo la confrontación entre carnívoros y herbívoros, jugando hábilmente con el modelado de la psique de los personajes y las figuras que los originan. Al tiempo que dentro de la analogía, refleja aspectos aún más salvajes de nuestra sociedad, siendo el principal la discriminación de clases. Todos estos elementos funcionan a favor de la personalidad, carisma y atractivo de la obra. Ya establecido como punto fuerte la construcción de personajes, siendo el foco por supuesto el contradictorio protagonista. Ensamblado de tal manera que resulta muy fácil para el espectador llegar a sentir empatía por él. La autora se aprovecha de los prejuicios para establecer a través de Legoshi, la discusión piedra angular de la obra, partiendo del conflicto interno de tener miedo de uno mismo, de nuestra propia naturaleza, de pensamientos y emociones que no logramos controlar, de esa poderosa voz que nos grita desde dentro. Para repercutir en la concepción de la disociación entre carnívoros y herbívoros presente en esta sociedad. La metáfora del depredador y la presa serán exhibidas y desafiadas a lo largo de todo el argumento. Una separación que es presentada de forma coherente, el diseño general del mundo y lo que vamos conociendo de su organización, apuesta en todo momento por la verosimilitud desde aspectos tan básicos como que los diferentes escenarios estén adaptados a los diferentes tipos de especies. Las secciones especiales para animales pequeños, por poner un ejemplo. Resulta muy interesante y satisfactorio ir descubriendo a través de las relaciones entre Legoshi y el nutrido elenco de secundarios, las implicaciones que tiene para cada personaje y el balance de la sociedad misma el ceder a estos impulsos. Es entonces, una vez están establecidas las cosas, aquello que luce tan bien organizado y con una apariencia tan bonita e inofensiva, poco a poco se va degenerando hasta descubrir el lado podrido. Todo tipo de miserias producto de comportamientos ya muy alejados de lo que se puede considerar humanidad. Y cuando uno dice estas cosas, es que logra dimensionar el por qué es tan genial que estemos hablando de animales antropomórficos civilizados, y por qué esta analogía funciona tan bien para escupirnos en la cara las incómodas verdades que se hospedan en nuestro interior. Será pues inevitable que nos veamos reflejados en estos personajes, en la medida en que los vamos conociendo en mayor profundidad con el paso de los episodios, ya sea en su forma de pensar, así como la postura que adoptan con sus actitudes. Cada cual compone en sí mismo una filosofía y percepción de su propia raza animal y su rol, misma que se va alimentando a lo largo de la búsqueda personal de cada uno, de allí que resulte tan memorable contemplar las resoluciones de cada personaje conforme van experimentando los acontecimientos de la serie. Desde cierta perspectiva presenciamos como muy a su manera cada uno, va madurando hasta adquirir un mejor entendimiento general de las cosas. Hablando propiamente de la animación, aunque algunas personas aún guardan sus distancias con el CGI dentro del anime, para estas alturas ya tenemos producciones que logran una calibración perfecta entre la animación digital y la tradicional. Beastars consigue un sobresaliente en este apartado, con un CGI bien hechecito, dando por resultado un formato fluido con movimientos que no se sienten acartonados y expresiones faciales que transmiten fielmente, sobre todo en las secuencias más dramáticas y viscerales, las emociones y sensaciones de los personajes. A destacar también la secuencia de apertura en formato stop motion. Definitivamente encantadora. Si le llama la atención una obra llena de pasión y sentimiento, que exalte la psicología y la búsqueda de sus protagonistas, y apueste por su desarrollo en una gran metáfora que explore terrenos oscuros y donde el debate moral siempre va a estar ahí provocándonos, es así mis amigos como han terminado viendo una serie de furros, y no se arrepentirán por ello, ya que Beastars es una obra transgresora muy superior a cualquier otra que haya visto en materia de furros, y eso puedo garantizárselos. No siendo más, su amigo Mataburrimiento se despide.